Ana Cati, ¿te gustó de entrada la lista? ¿Completita? ¿Cómo estás, Alex? Sí, sí me gustó. Buenas noches a todos. Me gusta lo que presenta Gerardo del Tata Martino. Creo que hay otros futbolistas que se pueden ganar la oportunidad. La ausencia que más resalta es la de Gerardo Arteaga, a mi punto de vista, por la constancia que ha tenido en Europa, pero se entienden las razones extracancha por las cuales no está asistiendo al equipo tricolor, la de Salvador Reyes. Creo que ha sido un tema tomado en cuenta, pero más adelante va a llegar el llamado para este futbolista de la América. Cuatro arqueros se me hacen un mundo, un mundo, cuatro porteros. Regresa Johan Vásquez, regresa Héctor Moreno, Héctor Herrera, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez. Marco, ¿te gustó la convocatoria del Tata? Sí, sí me gusta porque está ya de regreso Raúl Jiménez y está de regreso el Chucky. Y sí, está claro que son los futbolistas diferentes de la selección mexicana de medio campo hacia adelante porque en la fecha FIFA anterior sí hubo momentos en los que se complicó el tema, la lesión de Alexis Vega y ir buscando alternativas. No tenemos tantas como pensábamos en algún momento. Me gusta. Sí, hay nombres que por supuesto me gustaría ver. Yo creo que, por ejemplo, Chava Reyes ya se ganó un llamado. Ya lo estaremos platicando y parece que en este momento no, pero vendrá en algún momento. Yo creo que ya debería haber sido llamado, pero bueno, no pasa nada. En el tema, Jorge, que hablábamos de cuatro porteros, son 28 en total. Recuerdo cuando decíamos que la selección no era para cualquiera. Hoy la lista es cada vez más grande. Pareciera que hoy ya es para cualquiera. Porque son muchos los compromisos. ¿Cómo están? Buenas noches. Oye, cuatro porteros, pero además a mí me gustaría que uno de esos cuatro porteros fuera un joven, alguien que tuviera futuro realmente en selección nacional. Yo creo que Acevedo de Santos Laguna ha levantado la mano ya desde hace un buen rato y me gustaría que ya tuviera estas vivencias. Todos sabemos que hay un guardameta titular con el Tata Martino. Entonces, llevas a tres que no sé si van a ver acción. Pero un chavo sí podría valorar mucho este tipo de concentraciones y viajes. Lo que significa concentrar con selección. Así es. Viajar y vivir lo que es el Cuscatlán, eliminatorias, la cancha, entrenar en distintos escenarios. Lo hicieron con Memo Choa en 2006. Acuérdense, bajaron a Muy Muñoz para llevar al joven Memo Choa. Y mira, no salió mal a la jugada. Y después hay otros que no han regresado ya. Salcedo tampoco regresó. Ya platicaremos, platicaremos. Araujo está lastimado. Entonces, hay que ver, esta lista está muy padre, la lista, pero hay que ver realmente quiénes llegan a los tres partidos de la eliminatoria. Lo que pasa es que son tres juegos. O sea, el tema, por ejemplo, de Néstor Araujo, se lesiona el tobillo, es un esguince, y seguramente para el primer partido a lo mejor no estaría. Ya nos confirmará Gibran. Pero 28, Marco, para el Mundial, que son tres, cuatro, cinco, seis, a lo máximo siete, es una lista de 23. Pero lo vimos en la fecha FIFA anterior. Hasta para entrenar debe ser complicado. Pero lo vimos en la fecha FIFA anterior. Del primer partido al segundo y al tercero, no solamente México, todas las elecciones rotaron. Es muy difícil. Son fechas triples, Alex. Y se van a negociar, por ejemplo, de Raúl Alonso Jiménez, lo que sé es que viene a los dos primeros partidos, pero ya no viaja a El Salvador. Sí, las circunstancias hoy, que además te pone la pandemia, por así decirlo, y las llaves que te ponen algunos países, incluido México, creo que te obliga a tener una lista mucho más grande a la de los 23, que seguramente Martino aprovecha, no solo los amistosos, sino este tipo de convocatorias, donde además son jornadas triples, y las circunstancias que ya mencionaron, tanto Jorge como Marco, que definen tener de sobra a que te falte, ¿no? Y en el tema puntual de los arqueros, hoy vemos a estos cuatro, a quien está apuntando la selección como próximo portero, es a David Ochoa. ¿Y por qué no lo llaman? No, lo han invitado a que esté en parte de las concentraciones, aunque no sea, aunque no esté dentro de la convocatoria. Hoy la realidad es que Martino confía en los guardametas que tiene y en el proceso que le quiere dar a estos. Entrará dentro de los jóvenes, el caso de David Ochoa, Acevedo está un poquito más lejos, y hoy todavía más por la producción de la elección. ¿Pero por qué estaría más lejos? ¿Por gusto de director? Por gusto, por gusto, es por gusto. A ver.